Hola, bienvenido a mi canal. Tal vez sufres de dolor de cabeza y te has preguntado, ¿qué causa el dolor de cabeza por tensión? Hoy te hablaremos sobre las posibles causas. Así que comencemos. Se desconoce la causa de los dolores de cabeza por tensión. Los expertos solían pensar que los dolores de cabeza tensionales se debían a contracciones musculares en el rostro, el cuello y el cuero cabelludo. Quizás, como consecuencia de emociones extremas, tensión o estrés. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, la contracción muscular no es la causa. En la teoría más frecuente, se respalda la existencia de una sensibilidad exacerbada al dolor en las personas que presentan dolores de cabeza tensionales. Un mayor dolor con la palpación en los músculos, un síntoma frecuente de los dolores por tensión, puede deberse a un sistema de dolor sensibilizado. El estrés, es el detonante que, se informa con mayor frecuencia, en el caso de los dolores de cabeza tensionales. Gracias por llegar al final de nuestro video. Puedes hacernos un favor de suscribirte y activar la campanita al menos, no te va a costar nada. Pero para nosotros significa mucho. Ya que trabajamos duro para subir nuestros videos. Gracias y hasta pronto.